Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, arranquemos con este video Señores y señoras, vamos a hablar de las novedades en el fútbol ecuatoriano porque hay muchísimas cosas que comentar Y arranquemos con lo que puso Piero Incapié en sus redes sociales Esto es lo que puso el defensor ecuatoriano Los errores son dolorosos, pero mientras el tiempo avanza, se convierten en una colección de experiencias llamadas lecciones Es el mensaje de Piero Incapié colgado en sus redes sociales Éxitos al muy buen defensor que tiene la tri, todos podemos cometer errores, todos somos humanos Es un gran jugador con mucho futuro, tiene apenas 19 años y todo el potencial que mostró realmente ilusiona Así que Piero Incapié, al menos de mi parte, tienes mi respaldo al 100% Y estoy seguro que la mayoría de ecuatorianos también estamos contigo Muchísima suerte a Piero Incapié Pervis Estupiñán también en sus redes sociales publicó lo siguiente Cerramos una Copa América en la que hemos dado todo para que el país se siente orgulloso Nos dejamos el alma en cada momento, pero el fútbol a veces no devuelve todo lo que das Tuvimos momentos delicados y la unión del grupo fue clave para seguir luchando contra todo Es lo que puso Pervis Estupiñán, después añadió Nos hubiera gustado llegar más lejos y dar una alegría a nuestra gente Pero ahora solo nos queda aprender y crecer para volver más fuertes Siempre la tri, siempre Ecuador Es el mensaje de Pervis Estupiñán en sus redes sociales Nada, ojalá que se cumpla, que de esto aprendan Y para volver con todas las eliminatorias En septiembre se nos viene una triple fecha importantísima de cara a la clasificación al mundial Por lo cual señores y señoras, esto que nos sirva de aprendizaje No podemos seguir cometiendo algunos errores y buscar con todo una buena eliminatoria Es lo que deseamos todos los ecuatorianos, queremos ver a la tri en el mundial Yo sé que se puede, vamos mi Ecuador carajo A levantar cabeza y a virar la página de esta mala Copa América Y debido a esta Copa América hubieron muchos rumores Incluso varios ecuatorianos que pedían la renuncia de Gustavo Alfaro Y sobre todo en estos días ha salido mucho ese tema Debido a que le fue mal en los partidos de eliminatorias Y también en la Copa América que se jugó recién En eliminatorias perdimos los dos partidos con Brasil y con Perú Y en la Copa América pues no ganamos ningún partido Así que debido a esto empezaban esos rumores de que si Gustavo Alfaro debe renunciar O si es que ya deberían de despedirlo Pero que es lo cierto ¿De verdad Gustavo Alfaro abandonará el barco? ¿Renunciará o lo van a votar? No señores y señoras Gustavo Alfaro al menos en este momento que yo estoy grabando este video Se va a quedar Así que no se crean todo lo que ven por ahí por internet Gustavo Alfaro seguirá al mando de la selección ecuatoriana de fútbol Le vaya de lo mejor a Gustavo Alfaro Eso es lo que todos los ecuatoriamos deseamos Lo que todos los ecuatoriamos queremos Que Gustavo Alfaro le vaya de lo mejor y que nos pueda llevar al mundial Así que en este momento Gustavo Alfaro está mentalizado en lo que será la triple fecha eliminatoria Seguirá en la selección ecuatoriana de fútbol Todo ese rumor de una posible renuncia del profe Alfaro es humo Gustavo Alfaro se queda en la tri Dejamos a un lado el tema de la selección Y hablemos ya de equipos ecuatorianos Porque el DT de Melec rechazó a Flamengo por continuar en el bombillo Ismael Rescalvo, director del club Sport Melec Reveló que Flamengo de Brasil sí mostró interés por su cuerpo técnico Cuando el Mengao se quedó sin DT En diálogo con Play FM en el programa El Team El entrenador dijo Hubo un acercamiento con nuestra gente Nos llamaron Pero le dijimos que no Respecto al porqué el profesor español mencionó Porque teníamos contrato en Melec Nos sentíamos bien Y queremos llevar al club a donde se merece A ser campeón Son las declaraciones de Ismael Rescalvo Que confirma que Flamengo los quiso Que mostraron interés por su cuerpo técnico Pero que ellos le dijeron que no Que ellos lo rechazaron Por seguir en el club Sport Melec Palabras del propio DT Ismael Rescalvo En una entrevista Así que qué opinas de todo esto señores y señoras Te estoy leyendo acá abajo en los comentarios Pero esto es lo que dijo el DT del Bombillo Ahora hablemos de Independiente del Valle Porque ya podrá usar su estadio para la Copa Sudamericana La Comebol informó que el juego entre Independiente del Valle Y Red Bull Bragantino Por los octavos de final ida de la Comebol Sudamericana Ha cambiado de escenario de disputa Y de esta manera Este compromiso se va a jugar En el estadio Banco de Guayaquil En Sangolquí Independiente del Valle Ya podrá jugar como local En su propio estadio Este partido se iba a jugar En Casa Blanca Pero no Ya fue habilitado el estadio Banco Guayaquil Por Comebol Así que los partidos de local Por la Copa Sudamericana De Independiente del Valle Y de todos los torneos Comebol Ya se podrán jugar En el estadio Banco Guayaquil Tremenda noticia Para los rayados del Valle Muy pero muy bien Todo esto Ahora sí Ya podrán hacer de local En su propio estadio Increíble Increíble Un estadio Muy muy bonito Ya que tiene iluminación Ya está todo listo Y que sigue en construcción Me parece muy muy bacán Y ya se va a jugar Este partidazo Independiente Versus Bragantino Por los octavos de final De la Copa Sudamericana Seguimos con Independiente Porque Pedro Vite Se iría a la MLS Independiente del Valle Sigue promoviendo jóvenes promesas En el fútbol ecuatoriano Y exportando jugadores A la exterior En esta ocasión Gracias a la información Del periodista Sebastián Machado Se pudo conocer Que Pedro Vite Estaría listo Para irse a la MLS El periodista detalló El futbolista De 19 años Tiene todo acordado Para jugar En el club Vancouver Whip Cups El mediocampista ofensivo Firmaría En los próximos días Así que señores Y señoras Según la información De Sebastián Machado El jugador Pedro Vite Iría a la MLS Tremendo Tremendo Con una gran temporada En este 2021 Ya le bastaría Para ir Y dar ese paso A la MLS Y tener otro ecuatoriano En la MLS Tenemos varios Allá Y que les está yendo Muy bien Así que ojo Con esta novedad ¿Crees que Pedro Vite Ya debe irse Independiente del Valle Dar este salto A la MLS O se debería De quedar Y seguir teniendo Continuidad En los rayados Del Valle Te estoy leyendo Acá abajo En los comentarios Tu opinión Es muy importante Para mí Seguimos con las novedades De Independiente Porque hoy Han salido Varias Y sobre todo Esta que es Muy muy importante Quique Saverio Buscado por Independiente Del Valle Tras su carrera En España El volante ecuatoriano Quique Saverio Podría tener Su primera experiencia En el fútbol local Y es que Según algunos medios Locales El jugador Ya recibió La oferta De uno de los grandes De nuestro país A la espera De definir Si acepta O encuentra Un club En el exterior Independiente Del Valle Sería el club Que intentará Repatriar A Saverio Quien quedó libre Hace algunas semanas Tras no ser comprado Por el Andorra Su pase Le pertenece A los Asuna B Pero no está claro Si será tomado en cuenta O no Así que señores Ojo con esta noticia Según lo que han informado Varios medios Ecuatorianos Independiente Del Valle Ya habría acercado Una oferta formal A Quique Saverio Así que ¿Será que lo vemos Por acá en el Ecuador Al gran jugador Quique Saverio Sería tremendo Sería un fichajazo Y con eso Independiente Del Valle Rompería el mercado Sin ninguna duda Gaibor También el goleador Del campeonato Baumann Y después Quique Saverio Sería bárbaro Sería tremendo Veamos en qué termina Todo esto O será solo En una propuesta Y Quique Saverio Prefiere seguir en Europa No sabemos Pero lo que sí Es que Independiente Está interesado En Quique Saverio Y poco más Y poco más Señores y señoras Ha sido un enorme gusto Y satisfacción Estar acá Los quiero como no tienen idea Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego Adiós 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 Adiós